Darle la enhorabuena a una persona joven, entusiasta, que nadie le regala nada, nadie. Te lo tienes que ganar y crear emprendedores jóvenes que tratan de buscarse la vida de la mejor manera ante las dificultades que está presentando, desgraciadamente, este maldito bicho. Les presento al nuevo presidente de Jovenpa, Hugo Quintanilla Ripoll. Señor Quintanilla, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Ante todo, enhorabuena, ¿se esperaba ser elegido presidente, señor Quintanilla? Pues, bueno, fue una jornada, había un par de candidatos, pero vamos, en principio yo tenía bastantes opciones, entonces lo esperaba, por una parte sí que lo esperaba, tenía ganas también. Un proyecto, me imagino que esperanzador, en una situación complicada con la que estamos viviendo, para estos jóvenes empresarios de la provincia de Alicante, que como digo y repito tantas veces, la unión hace la fuerza. Señor Quintanilla, me imagino que en su mente y en su inmediato hacer, un proyecto entusiasmado para la gente joven que quiera formar parte de la gran familia de Jovenpa, ¿no? Sí, exacto. Somos casi 600 asociados en toda la provincia de Alicante y, bueno, intentamos fomentar un poco lo que es todo el talento empresarial joven de la provincia. Este capítulo de maldito bicho, como digo yo, está frenando las expectativas, ¿cómo lo ve? Sí, claro, hay mucha incertidumbre, porque es muy complicado emprender y más con la incertidumbre que hay hoy en día, porque no sabemos si te van a cerrar un negocio de un día para otro, por las restricciones, qué va a pasar. Entonces, claro, hay mucha gente que, si antes era complicado, ahora te lo piensas más, porque no sabes qué va a pasar en un mes, simplemente. Bueno, pues ha sido valiente usted, porque entra a bailar con la más fea, si me permite la expresión, señor Quintanilla. Sí, bueno, yo fundé mi empresa hace 10 años y, bueno, también he tenido, el año pasado fue un año muy malo, por el tema de COVID, las restricciones, bueno, y el encierro total que vivimos en todo el mundo. Pero, bueno, poco a poco este año nos hemos ido recuperando y, bueno, en principio las expectativas de todos los jóvenes de la asociación han mejorado mucho este año, son positivas. Presidente, ¿a qué empresa, cuando dice una empresa suya, a qué tipo de empresa nos referimos, señor Quintanilla? Sí, yo me dedico al mundo agroalimentario, produzco aceite de oliva de alta gama. Creo que, si no estoy mal informado, su familia reside en una preciosa zona alicantina, como es Reyeu, muy cerquita de Benidorm. Me estoy en lo cierto, ¿no? Sí, sí, parte de mi familia viene del municipio, de la montaña de Alicante, a la altura de la costa de Benidorm, Villajoriosa. Y, vamos, yo resido en Alicante, pero sí, parte de mi familia es de la Marina Baixa. Cuando me ha dicho lo del aceite, a veces, presidente, tenemos las cosas tan cerca que no las queremos ver. Y luego vienen los premios y los reconocimientos a nivel nacional y a nivel internacional. Lo he dicho por activa y por pasiva. En la montaña alicantina tenemos de todo, pero si tenemos algo que nos enorgullece es el oro líquido, el mejor aceite del mundo. ¿Convendrá conmigo, verdad? Sí, claro. En Alicante hay unas condiciones óptimas, con unas variedades únicas, endémicas, que solo se dan en la montaña de Alicante, que hacen unos cupás, unas mezclas de aceites muy especiales. Cada vez son más valoradas en esta provincia, pero se valora más, por desgracia, muchas veces fuera que dentro. ¿Qué mensaje le lanzaría a aquella persona joven, emprendedor, con entusiasmo, que tiene que librarse un futuro porque nadie te regala nada, te lo tienes que ganar a pulso, ¿qué mensaje le daría a usted, presidente, a estos jóvenes que están ahí intentando luchar, abrirse una brecha en el camino del futuro con la inversión, con ser emprendedores, con buscarse un futuro en la sociedad complicada que vivimos? ¿Qué mensaje les lanzaría? Pues, bueno, yo les comentaría que hay que dedicarle mucho tiempo, la verdad que hay que dedicarle mucho trabajo, que el éxito no viene si no se le dedica mucho tiempo, mucho trabajo. Los primeros años incluso una dedicación exclusiva y a veces incluso perdiendo dinero, pero con mucho trabajo y pasión, al final, todo se consigue. Más tarde o más temprano, se puede llevar adelante tu proyecto personal o tu idea de negocio. Como dicen los expertos, si te caes, te tienes que volver a levantar. Dos últimas cuestiones que quiero que usted me valore. Por una parte, hoy hemos conocido que la gran mayoría de empresarios en la comunidad valenciana, pero también en la provincia de Alicante, y yo vengo repitiéndolo muchas veces y al final el tiempo me da la razón. Señor Quintanilla, las empresas en general están demandando más alumnos de formación profesional que universitarios. ¿Qué le parece? Sí, he leído un poco al respecto, sí que ha salido en noticias. Bueno, al final, en la formación profesional te da unas habilidades, al final, para ir directamente a una posición de trabajo directo. Y a veces en la universidad, digamos, estudias una carrera, pero necesitas un tiempo, digamos, para entender los puestos de trabajo. Entonces, sí, cada vez tiene más demanda, digamos, FPs específicas, la verdad. Yo lo veo positivo, lo veo positivo. Perfecto. Y para terminar, me imagino que seguirá usted con esa demarcación por comarcas. Le recuerdo que Jovenpa en cada comarca de la provincia tiene, digamos, un responsable, bajo la tutela, ahora mismo, del nuevo presidente con el que estamos conversando. Hugo Quintanilla Ripoy. Presidente, vamos a mantener los diferentes departamentos comarcales de Jovenpa, ¿no? Sí, exacto. Yo hasta hace nada era presidente a la comarcal de Alicante. Sí. Y Jovenpa está dividida en siete comarcales. Manila Alta, Manila Baixa, Alicante, Elche, Vinalopó, Vega Baja y Alcoyá. Y, sí, no, claro. Y las siete se agrupan dentro de federación. Yo a partir de ahora voy a ser presidente de federación, pero, vamos, la idea es mantener las siete comarcales. Porque en cada comarca hay una diversidad de distintas empresas. Y entonces, para poder gestionarlo todo, hay que darle continuidad a todo. Perfecto. Estaremos en contacto, presidente. Le deseo mucha suerte. La suerte suya será la suerte de mucha gente. Señor Quintanilla, un abrazo muy fuerte. Cuídese. De acuerdo. Muchas gracias. A ti. A ti.